BALÓN DOMINADO Tres puntos de oro para un partido que se estaba encaminando al empate entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid. Tres puntos que saca de Balaídos el conjunto El Cholo y afrontará con mucha más ilusión el derbi del próximo domingo. Para el Celta de Vigo, un buen partido, pero que se le escurrió sobre el final. Ya mismo le doy la bienvenida a mi gran compañero Julián Hurtado, que siempre es una alegría que se sume aquí a BALÓN DOMINADO para que él analice este triunfo de los colchoneros. Hola Juli, bienvenido como siempre. Buenas noches compañeros, compañeras de BALÓN DOMINADO. Buenas noches Gustavo, muchas gracias una vez más por permitirme desarrollar y un poco destensionarme de mi día a día con ustedes. Fantástico, fantástico. Bueno, lo decía, ¿no? Un partido bastante parejo que sobre el final nuevamente, como sucedió en el nuevo San Mames con aquel gol de Ángel Correa, otra vez el Atlético, se lleva tres puntos de visitante muy importantes en su lucha por el campeonato, ¿no? ¿Cómo lo viste? Fíjate Gustavo, que justo te he comentado ahora mismo que creo que ha sido una jornada de fútbol un poco injusta. La verdad que yo a nivel aficionado estoy un poco en desacuerdo, ¿no? Con el rumbo que ha querido tomar el fútbol en esta jornada. Los dos partidos que he visto hoy, tanto el Betis con Las Palmas, tanto el ahora mismo el Celta con el Atlético de Madrid. Dos partidos totalmente injustos. Un partido del Betis en el que domina prácticamente toda la senda del partido. Al final, pues bueno, se tiene que conformar con un empate. Sí que es verdad que ocasionado por los desaciertos de la delantera del equipo verde y blanco, pero bueno, creo que igualmente injusta y aquí nos encontramos con un perfil totalmente similar, ¿no? El partido en el que el Celta ha sido, creo que claro, dominador en el 85% del partido. Los datos así lo reflejan. Y bueno, no sabría decirte cuál ha sido la clave del Atlético de Madrid, más allá de un centro de un gran futbolista como Griezmann y de un remate casi con la puntera llorando de Julián Álvarez. Un poco más en cuanto a la victoria del Atlético de Madrid. En cuanto a la derrota del Celta, pues creo que totalmente injusta. Un equipo en un bloque muy compacto, un bloque que bajaba a defender en 4-4 y se transformaba en un 4-2-3-1 justo para atacar otra vez. Si no, permutaba tres defensas y dos carrileros. Creo que, vamos, a nivel técnico-táctico creo que el Celta ha sido brillante. Este técnico ha llegado con ganas de implantar un fútbol muy bonito. Creo que los futbolistas poco a poco se están haciendo con el juego del entrenador. Ha tenido un inicio de temporada muy bueno comparado con la trayectoria con la que terminó la temporada pasada. Y bueno, creo que quitando la derrota de hoy, creo que llega con una energía impresionante. Y bueno, creo que con ganas de demostrar lo que la temporada pasada nos pudieron demostrar. Sí, tal cual. Porque veníamos de varias temporadas del Celta salvándose en la última fecha, siempre penando estos últimos tiempos. Y hoy, la verdad que me gustó el Celta. Me gustó el conjunto gallego. Tiene buenos jugadores y siempre con su emblema, ¿no? Con Yahuaspa, totalmente incombustible, inoxidable. Con sus 37 años sigue desparramando ese talento. Le faltó la puntada final y, bueno, otra vez un Jan Oblak como sus viejas noches sacando, tapando dos o tres jugadas impresionantes. Y por el lado del Atlético, un primer tiempo muy atado, ¿no? Un 4-4-2 muy rígido con ningún futbolista se salía del libreto, ¿no? Todo muy esquematizado. Y el segundo tiempo me parece que con los cambios le hicieron bien y le dieron mucha más frescura. Sí, obviamente los cambios al Atlético de Madrid le hacían falta como el comer. Al final tiene futbolista del perfil de Coque, que es un perfil similar al de Kroos, Modric. Futbolista que creo que en 90 minutos ya no te solucionaron un partido. Tiene futbolista como, bueno, aquí el Giuliano Simeone este que ha salido, que parece que se iba a comer la liga. Y que, bueno, hoy hemos visto que es un futbolista más del montón, con todo mi perdón a su gran técnico. Pero sí, bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, pues al final, ¿no? Esa frase que escuchamos prácticamente todos los meses. ¿Qué para dónde doblar? ¿Qué para dónde doblar? Una vez más, ¿qué para dónde doblar? Creo que es el resumen del partido de hoy. Si no hubiera sido por él, hubiera sido cualquier otro tipo de portero. Sea quien sea, el nombre que sea, obviamente, el partido superior ha decantado para el club de Vigo. Y ya te digo, este Atlético de Madrid creo que, debido al desembolso que ha hecho esta temporada, creo que se debe de pedir mucho más. Creo que Simeone tiene que darle una vuelta a todos los años que lleva ya en este club. Porque recordemos que en el Atlético de Madrid, Simeone, yo creo que se va a pegar más tiempo que el presidente. Entonces, es verdad que yo creo que le debería de dar un vuelco a su estrategia. Porque creo que ganar en el minuto 89, creo que ha sido 87, y que su primer tiro a puerta haya sido, si no me equivoco, en el 53, 56, creo que no habla bien de los futbolistas que tiene, del desembolso tan importante que ha suponido para Enrique Cerezo. La compra de futbolistas como Sorlo, de Julián, de Gallagher, creo que este año ha invertido en un proyecto bastante importante, tanto para Liga Europea como para Liga Doméstica, y que obviamente debe de sopesarlo mucho más. Sí, tal cual. Y sobre todo que fichó muchísimo más que los otros equipos grandes de España. El Real Madrid con Mbappé, que bueno, no sabemos bien las cifras, pero que de Barcelona de largo fue el equipo que más fichó. Por eso esa presión mediática que tiene el Atlético de Madrid, de que bueno, ahora sí tiene que ser protagonista, porque han llegado en cantidad y en calidad, ¿no?, un futbolista. Sí, además creo que el Atlético de Madrid venía de hacer una política en las últimas temporadas, en las que no desembolsaba grandes cantidades por futbolistas, no intentaba siempre pescar futbolistas en diferentes ligas, en diferentes posiciones, con contratos, no ha llegado a desembolsar cantidades tan ingentes, ¿no?, como esta temporada. Y bueno, cuando al final te enfrentas a un Celta de Vigo, en el que, bueno, un futbolista como Borges Iglesias, con su veteranía, Iago Aspa con su veteranía, que no son futbolistas de cantidades ingentes, ¿no?, como los futbolistas del Atlético de Madrid, te plantearon un partido táctico tan bueno como han hecho hoy. Iago Aspa bajando a recibir junto con Borges Iglesias, futbolista de la banda izquierda, Williott, creo que se llama, se abría más y se volcaba más en la banda, tanto Manquillo como el otro carrilero. Carreira. Carreira, llegando a línea de fondo espectacular, buscando muchísimas, muchísimas líneas de fondo, Marcos Alonso, tú los escuchas como futbolistas y no te transmiten una importancia consistente, ¿no? Después tú escuchas a los futbolistas del Atlético de Madrid y obviamente tienen que aportar mucho más, tienen que aportar muchísimo más y eso se le venía reclamando al Atlético de Madrid desde hace ya, quiero recordar dos o tres temporadas que a los aficionados se les decía, oye, somos un equipo que lleva tantos años en Champions, somos un equipo que quedamos tantos años entre los tres primeros, venimos de ganar una liga hace tres años, si no recuerdo mal. Sí, el de la pandemia, sí, 2020. Claro, entonces creo que obviamente este equipo y esta afición se merecía algo más. Ahora lo están teniendo, obviamente es un proyecto, yo soy partidario de los que de un día para otro no se construye un castillo, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahí, cuando es un solo futbolista, no puedes pretender que se construya de un día para otro. Pero cuando son tantos futbolistas que tú incorporas de nuevo una dinámica con tanta calidad, un mínimo les tienes que exigir. Un mínimo de un equipo como el Celta, que a priori es un equipo papel para estar entre los diez de mitad de tabla para abajo. Un equipo como el Atlético de Madrid, que estaba destinado este año a ser prácticamente, si no el primero o el segundo, y que en Champions pues tiene que llegar prácticamente a semifinales, que es lo que pretendía esta dirección deportiva esta temporada, obviamente le tienes que pedir más que un gol en el minuto 89 y que un primer disparo en el minuto 53. Y mucho menos que te dominen durante prácticamente 80-85% de la totalidad del partido. Sí, total, sí. Sí, sí, mismo libreto que en San Mamés con el Alet de Bilbao otra vez, ahí un partido que se encaminaba al 0-0 y ese gran gol de Ángel Correa que le dieron esos tres puntos. Y bueno, ya yendo para, espiando un poquito lo que puede llegar a suceder el domingo, bueno, esta victoria llega reforzado y más teniendo en cuenta el antecedente que la temporada pasada en los dos partidos en el Metropolitano los ganó el Atlético de Madrid, el de Liga y el de Copa del Rey. Entonces el Atlético de Madrid es como que va a llegar muy reforzado a ese partido en el Metropolitano. Sí, pero bueno, yo creo que después de lo que hemos visto esta última semana, me da mucho más miedo lo que pueda pasar fuera de los equipos que lo que pase dentro. Yo no soy partidario prácticamente nunca de achacarle cosas a la Liga, de achacarle cosas a los árbitros, de creer en esa mano negra, pero sí que es verdad que, bueno, creo que el Real Madrid llega servido de polémica para rato. Creo que más que nunca, sobre todo en situaciones muy claras, como es, por ejemplo, bueno, pues la situación que vive Hendrik y que no es sancionada, como yo creo que se debería de haber sancionado. Y como, si no me equivoco, el 99,9% de las personas con las que he hablado, incluso madridistas de cualquier equipo, piensan que se debería de haber sancionado de otra forma. Mbappé, si no me equivoco, llega tocado o llega lesionado. También se habla de otra sanción a Vinicius que no se da. Esa ya creo que es un poco más subjetiva porque es una protesta al árbitro. Entonces sí que es verdad que, bueno, me llevo una semana, ya te digo, llevo toda la semana peleado con el fútbol, porque creo que no está siendo justo para ningún equipo, pero bueno, sí que es verdad que lo de Real Madrid, pues ya venimos acostumbrados un poco a eso. Me da coraje tener que mencionarlo, pero sí que es verdad que es algo que poco a poco se le tiene que ir dando eco y que, bueno, qué mejor aquí que para hacerlo. Pero bueno, yo le deseo suerte a los dos equipos, que ojalá ese árbitro o esa mano negra de la que todos hablan no actúe el domingo y creo que seguro que con los refuerzos que ha hecho el Real Madrid, con los refuerzos que ha hecho el Atlético de Madrid, va a ser, bueno, espero que sea el mejor partido que veamos toda la jornada. Tal cual, sí, lo que pedimos siempre, que sea un partidazo, que el árbitro pase totalmente desapercibido, que no haya ninguna polémica y que vivamos una verdadera fiesta. Así que, buenísimo, Juli, excelente el análisis como siempre, siempre es una alegría tenerte aquí y bueno, vamos a seguir analizando más partidos de Liga, de Champions, del torneo que sea. Así que te mando un gran abrazo. Igualmente, amigos, y por cierto, un mensajito para Rodri, que justo dijo lo de la huelga y se ha lesionado, con lo cual va a tener tiempo para descansar y para no tener que ir mucho a la huelga ni nada de esas cosas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. 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 Buenas noches.